Música Ven torturas, aquí está la comida del día de hoy ¡Gracias! 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 Miren, miren lo que me hizo Robeylin Esto me hizo Robeylin con pasta de mi esposo limpiar los zapatos Me tiene la casa toda rayada, miren, 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 toda rayada Toda rayada, toda pintada, miren, yo les doy el muestro Aquí, las esculturas que me tiene esa muchacha aquí en esta casa Miren, ustedes brincan y patalean Nosotros vamos a tener que pintar Antes de yo dar a luz Mis dulzuras Son las 7 y algo Déjame poner Maristora Robaylin Para llevarla para la guardería Eso la voy a mostrar después que esté lista Ya mi dulzura Y nada, mi dedo son muy lindos Miren a Robaylin Mi dulzura, mira Saluda a la dulzura Le doy las dulzuras ¿Cómo están? Ya me he peinado mi mamá Ya me voy a llevar para la guardería Mira las dulzuras Ahí está Maristora Ya me voy a ir a llevar Ahora le tengo que lavar el biberón Déjame lavárselo bien pronto Y bueno, espérense Ya nos vamos Mi dulzura para la guardería A llevar a esta muchachita ¿Cuál es la risa? A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira cómo está ella Váganos a la vista Mi dulzura, miren Estas son todas las ropas que tengo que lavar Miren Así que me voy a poner A dividirla Ahora A ver, a ver, a ver A, B, C, D, E, F, G Hi there, Dex How's your normal man? The one you met at the campus day Wait until you see her You'll agree I'm a zoo, 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 zoo A, B, C, D, E, F, G I'm a zoo, 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 sí y 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 aquí tengo la ropa blanca aquí tengo la ropa de color y aquí tengo pantalones y ropa y los uniformes de mis hijos y ropa oscura así que vamos a empezar a la lavadera yo uso mi dulce de este hace es el que me está gustando es bastante económico y hace el trabajo muy bonita cuántas gotitas de cloro no mucho porque esta ropa blanca yo la he hecho en otra agua de cloro con vinagre a b c d e f g a b c d e f g a for me y y y y ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Estás hablando? ¡Mira! 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 apretó de nada esta va a ser de que tarea se levantó ahora la reina de la casa cuando ya te tiene dileros 16 años ya te enamora está enamorada mis dulzuras aquí estoy yo con una gota gorda miren sudando que eso no tiene mamacita dios mío y esta ceja logística bueno voy a tener que dejármela crecer a mí me crecen bien rápido porque yo me la tranquilé como ya le dije mi dulzura me estoy quemando y ese cafecito estaba está bien bueno porque ya no lo terminamos con un chinchillo pero este café me acaba de subir la adrenalina tengo calor mi dulzura es mi hija es la que va a lavar verdad niña balaban la maria dice es que ya le di media vuelta más a la ropa blanca mis dulzuras y nada me voy a poner a pensar que le voy a dar desayuno a mi familia porque todavía no tengo ni idea que le voy a dar mi dulzura aquí voy a empezar aquí voy a empezar a echarle hace a donde voy a echar la ropa blanca le echo hace cloro uso de este miren mi dulzura este es económico y es bueno el hecho de este vinagre miren y listo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 económica un poco complicada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!